Si tú has decidido ir a mediación para resolver tu conflicto, porque es un sistema confidencial, porque quieres un acuerdo efectivo, porque no vas a ganar sino a seguir conviviendo, piensa en el procurador mediador para mediar. Somos objetivos, neutrales, imparciales y tenemos experiencia. Somos juristas, tenemos formación específica y continua. Estamos en toda la comunidad de Madrid. Tenemos firmados convenios con otros especialistas para poder adaptarnos a ti. Procuramos que seas tú quien decida. Elige mediación. Confía en el procurador mediador.